Vamos a esta parte de esta historia de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué va a tratar esta parte y ustedes si les gusta lo pueden ver con sus imágenes en el canal de ellos porque no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright. Bien, sabiendo eso, vamos a comenzar con esta parte. La familia Martínez comen juntos, pero siempre discuten, así que la abuela empieza a ponerlos en su lugar para que no anden en esa. La abuela ya no aguanta verlos pelear, así que le arruinan la tarde y se va enojada. Los niños enfurecen también con los padres por arruinarlo todo. Luego de unas horas, la abuela se siente mal, así que, claro, le va a dar algo ahí y va a terminar en el hospital. No le informan a la familia Martínez que ella ha fallecido. Pasan los días y la familia Martínez empieza a pelear por los cuartos que van a ocupar, pero se pelean entre grandes y le prohíben encima a los niños juntarse entre ellos, bien, entre primos. Que encima no tienen nada que ver porque si tienen problemas adultos que lo arreglen ellos, no metan a los niños, pero bueno. Al otro día Paco vuelve a la escuela y Luis vuelve a molestarlo, pero el primo lo defiende y aprovechan para juntarse en la escuela, ya que los padres no van a dejar que se junten ahí en donde ellos viven, bien. Les cuento más en la parte 3. Gracias. 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 Gracias.